el recuerdo de cristo hace de esto en memoria mía menos 1 corintios 11 24 parece pues que los cristianos pueden olvidar a cristo el texto implica la posibilidad del olvido de aquel a quien la gratitud y el cariño deben obligarles a recordar no habría necesidad de esta amorosa exhortación si no existiera la terrible suposición de que nuestros recuerdos podrían resultar traicioneros y nuestro recuerdo superficial en su carácter o cambiante en su naturaleza tampoco se trata de una mera suposición lamentablemente está demasiado bien confirmada en nuestra experiencia no como una posibilidad sino como un hecho lamentable a primera vista parece un crimen demasiado craso para atribuirlo a hombres convertidos parece casi imposible que los que han sido redimidos por la sangre del cordero moribundo olviden jamás a su redentor que aquellos que han sido amados con un amor eterno por el hijo eterno de dios deben olvidarse siempre de ese hijo pero si sorprende al oído por desgracia es demasiado evidente a la vista para permitirnos negar el hecho olvídate de aquel que nunca nos olvidó olvídate del que derramó su sangre por nuestros pecados olvídate de aquel que nos amó hasta la muerte puede ser posible si no sólo es posible sino que la conciencia confiesa que es una culpa demasiado triste de todos nosotros que podemos recordar cualquier cosa excepto a cristo el objeto que deberíamos hacer monarca de nuestros corazones es precisamente lo que estamos más inclinados a olvidar donde uno pensaría que la memoria persistiría y que la falta de atención sería un intruso desconocido ese es el lugar profanado por los pies del olvido y ese lugar donde la memoria rara vez mira apelo a la conciencia de cada cristiano aquí puedes negar la verdad de lo que digo no os olvidáis de jesús alguna criatura te roba el corazón y no te preocupas por aquel en quien debes poner tu afecto algunos asuntos terrenales absorben tu atención cuando deberías tener la vista fija en la cruz es la ronda incesante de mundo 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 el estruendo constante de tierra 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 que le quita el alma a cristo o amigos míos no es tristemente cierto que podemos recordar cualquier cosa menos a cristo y olvidar nada tan fácilmente como aquel a quien debemos recordar mientras que la memoria preservará una mala hierba envenenada la rosa de sarón sufrirá que se marchite la causa de esto es muy evidente radica en uno o dos hechos nos olvidamos de cristo porque las personas regeneradas como realmente somos todavía la corrupción y la muerte permanecen incluso en los regenerados lo olvidamos porque llevamos con nosotros al viejo adán del pecado y de la muerte si fuéramos puramente criaturas recién nacidas nunca deberíamos olvidar el nombre de aquel a quien amamos si fuéramos seres enteramente regenerados deberíamos sentarnos a meditar en todo lo que hizo y sufrió nuestro salvador todo lo que es todo lo que ha prometido gloriosamente realizar y nunca se extraviarían nuestros afectos errantes pero centrados clavados fijados eternamente a un objeto debemos contemplar continuamente la muerte y los sufrimientos de nuestro señor pero hay tenemos un gusano en el corazón una casa de peste un osario dentro lujurias imaginaciones viles y fuertes pasiones malignas que como pozos de agua venenosa lanzan continuamente corrientes de impureza tengo un corazón que dios lo sabe ojalá pudiera arrancarme del cuerpo y lanzarlo a una distancia infinita un alma que es una jaula de pájaros inmundos una guarida de criaturas repugnantes donde los dragones rondan y los búhos se congregan donde mora toda bestia malvada de mal agüero un corazón demasiado vil para tener un paralelo engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso por eso me olvido de cristo tampoco es esta la única causa sospecho que también se encuentra en otro lugar nos olvidamos de cristo porque hay muchas otras cosas a nuestro alrededor que atraen nuestra atención pero dices no deben hacerlo así porque aunque están a nuestro alrededor no son nada en comparación con jesucristo aunque están en una proximidad terrible a nuestros corazones que son en comparación con cristo pero queridos amigos sabéis que la proximidad de un objeto tiene un efecto muy grande sobre su poder el sol es muchísimas veces más grande que la luna pero la luna tiene una mayor influencia sobre las mareas del océano que el sol simplemente porque está más cerca y tiene un mayor poder de atracción así que encuentro que un gusanito de la tierra que se arrastra tiene más efecto sobre mi alma que el glorioso cristo en el cielo un puñado de tierra dorada una bocanada de fama un grito de aplauso un negocio próspero mi casa mi hogar me afectarán más que todas las glorias del mundo superior si que la misma visión beatífica simplemente porque la tierra está cerca y el cielo está lejos feliz día cuando seré llevado en las salas de los ángeles para morar por siempre cerca de mi señor para regocijarme en el sol de su sonrisa y para perderme en el resplandor inefable de su hermoso rostro vemos entonces la causa del olvido sonrojémonos por ello estemos tristes porque descuidamos a nuestro señor tanto y ahora atendamos a su palabra hace de esto en memoria mía esperando que sus solemnes sonidos ahuyenten al demonio de la ingratitud vil hablaremos en primer lugar del bendito objeto de la memoria en segundo lugar sobre las ventajas que se derivan de recordar a esta persona en tercer lugar la bondadosa ayuda a nuestra memoria hace de esto en memoria mía y en cuarto lugar la orden amable hace de esto en memoria mía que el espíritu santo abra mis labios y vuestros corazones para que podamos recibir bendiciones y en primer lugar hablaremos del glorioso y precioso objeto de la memoria hace de esto en memoria mía los cristianos tienen muchos tesoros para guardar bajo llave en el gabinete de la memoria deberían recordar su elección escogidos de dios antes de que comenzara el tiempo deben estar atentos a su extracción que fueron sacados de lodos en agosto excavados del pozo horrible deben recordar su llamamiento eficaz porque fueron llamados por dios y rescatados por el poder del espíritu santo deben recordar sus liberaciones especiales todo lo que se ha hecho por ellos y todas las misericordias que se les han concedido pero hay uno a quien deben embalsamar en sus almas con las especias más costosas uno que por encima de todos los demás dones de dios merece ser recordado perpetuamente uno dije porque no me refiero a un acto no me refiero a un hecho pero es una persona cuyo retrato enmarcaría en oro y colgaría en el camarote del alma quiero que seáis estudiosos serio de todas las obras del mesías vencedor quisiera que te familiarizaras con la vida de nuestro amado pero o no olvides su persona porque el texto dice hace de esto en memoria mía es la persona gloriosa de cristo la que debe ser el objeto de nuestro recuerdo es su imagen la que debe ser guardada en todo templo del espíritu santo pero algunos dirán cómo podemos recordar la persona de cristo si nunca la vimos no podemos decir cuál era la forma peculiar de su rostro creemos que su semblante es más hermoso que el de cualquier otro hombre aunque a través del dolor y el sufrimiento más desfigurado pero como no lo vimos no podemos recordarlo nunca vimos sus pies mientras recorrían los caminos de su misericordia nunca vimos sus manos cuando las extendía llenas de misericordia no podemos recordar la maravillosa entonación de su lenguaje cuando con una elocuencia más que seráfica asombró a la multitud y le encadenó los oídos no podemos imaginar la dulce sonrisa que siempre colgaba de sus labios ni el terrible ceño fruncido con el que pronunciaba anatemas contra los fariseos no podemos recordarlo en sus sufrimientos y agonías porque nunca lo vimos bueno amados supongo que es cierto que no pueden recordar la apariencia visible porque entonces no nacieron pero no sabéis que aún el apóstol dijo que aunque hubiera conocido a cristo según la carne sin embargo de ahora en adelante según la carne no conocería más a cristo la apariencia natural la carrera la descendencia la pobreza el vestido humilde no eran nada en la estimación del apóstol de su señor glorificado y así aunque no lo conozcáis según la carne podéis conocerlo según el espíritu de esta manera puedes recordar a jesús tanto ahora como a pedro o pablo o juan o santiago o cualquiera de aquellos favorecidos que alguna vez siguieron sus pasos caminaron junto a él o recostaron su cabeza sobre su seno la memoria aniquila la distancia y supera el tiempo y puede contemplar al señor aunque sea exaltado en gloria hay dediquemos cinco minutos a recordar a jesús acordémonos de él en su bautismo cuando descendiendo a las aguas del jordán se oyó una voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia míralos subir goteando del arroyo seguramente el agua consciente debió sonrojarse de contener a su dios se durmió entre sus olas un momento para consagrar el sepulcro del bautismo en el cual son sepultados con él los que están muertos con cristo recordémoslo en el desierto a donde fue directamente después de su inmersión o a menudo he pensado en esa escena en el desierto cuando cristo cansado y desgastado lo sentó tal vez sobre las nudosas raíces de algún viejo árbol cuarenta días que ayuno tuvo hambre cuando en el extremo de su debilidad vino el espíritu maligno tal vez había velado su realeza demoníaca en la forma de algún peregrino anciano y tomando una piedra dijo peregrino desgastado si eres hijo de dios ordena que esta piedra se convierta en pan me parece verlo con su sonrisa astuta y su mirada maliciosa mientras sostenía la piedra y decía si blasfemos si si eres hijo de dios di que esta piedra se convierta en comida por mí y por ti porque los dos tenemos hambre y será un acto de misericordia tú puedes hacerlo fácilmente di la palabra y será como el pan del cielo nos alimentaremos de él y tú y seré amigo para siempre pero jesús dijo yo cuando dulcemente lo dijo no sólo de pan vivirá el hombre o que maravillosamente hizo cristo lucha contra el tentador nunca hubo una batalla como esa fue un duelo pie a pie un combate de una sola mano cuando el león campeón del foso y el león poderoso de la tribu de judá lucharon juntos vista espléndida los ángeles se pararon alrededor para contemplar el espectáculo al igual que los hombres de antaño se sentaban para ver el torneo de guerreros destacados allí reunió satanás su fuerza aquí apoyón concentró todo su poder satánico para que en esta lucha gigante pudiera derribar la simiente de la mujer pero jesús era más que un rival para él en la lucha le dio una caída mortal y salió más que vencedor cordero de dios recordaré tus esfuerzos en el desierto la próxima vez que pelee con satanás la próxima vez que tenga un conflicto con el rugiente diábolo buscaré al que venció de una vez por todas y rompió la cabeza del dragón con sus poderosos golpes además te suplico que lo recuerdes en todas sus tentaciones diarias y pruebas de cada hora en esa lucha de toda su vida por la que pasó oh qué gran tragedia fue la muerte de cristo y su vida también acompañado con una canción se cerró con un chillido está terminado comenzó en un pesebre y terminó en una cruz pero el triste intervalo entre oh los cuadros negros de la persecución cuando sus amigos lo aborrecían cuando sus enemigos le fruncieron el ceño al pasar por las calles cuando escuchó el silbido de la calumnia y fue mordido por el diente asqueroso de la envidia cuando la calumnia decía que tenía un demonio y que estaba loco que era un borracho y bebedor de vino y cuando su alma justa se afligió con los caminos de los impíos oh hijo de dios debo acordarme de ti no puedo evitar acordarme de ti cuando pienso en aquellos años de fatigas y problemas que viviste por mí pero ya conoces mi tema elegido el lugar donde siempre puedo recordar mejor a cristo es un jardín sombreado lleno de olivos oh ese lugar ojalá tuviera elocuencia para poder llevarte allí oh si el espíritu nos tomara y nos dejara junto a los montes de jerusalén yo diría mirad por allí corre el arroyo de cedrón por el cual pasó el rey mismo y allí ves los olivos posiblemente al pie de ese olivo y hacían los tres discípulos cuando dormían y allí allí veo gotas de sangre quédate aquí alma mía un momento esas gotas de sangre las ves márcalos no son sangre de heridas son la sangre de un hombre cuyo cuerpo fue entonces ileso oh alma mía imagínalo cuando se arrodilló en agonía y sudor sudor porque luchó con dios sudor porque agonizó con su padre padre mío si es posible pase de mí esta copa ojet semaní tus sombras son profundamente solemnes para mi alma pero a esas gotas de sangre seguramente es el clímax del colmo de la miseria es el último de los poderosos actos de este maravilloso sacrificio puede el amor ir más profundo que eso puede rebajarse a mayores obras de misericordia o si tuviera elocuencia le daría una lengua a cada gota de sangre que hay para que vuestros corazones se rebelen contra vuestra languidez y frialdad y hablen con ferviente y ardiente recuerdo de jesús y ahora adiós getsemaní pero te llevaré a otro lugar donde aún contemplarás al varón de dolores te llevaré al salón de pilato y te dejaré verlo soportar las burlas de los soldados crueles los golpes de los guantes de malla los golpes de puños cerrados la verguenza el escupir el arrancarse el pelo los crueles bocetones o no puedes imaginarte al rey de los mártires despojado de sus vestiduras expuesto a la mirada de hombres demoníacos no ves la corona alrededor de sus sienes cada espina actuando como una lanceta para perforar su cabeza no nota sus hombros flacerados y los huesos blancos que sobresalen de la carne sangrante o hijo del hombre te veo azotado y flagelado con varas y azotes como dejar de recordarte ahora mi memoria sería más traicionera que la de pilato si no fuera porque gritó ex homo he aquí el hombre ahora termine la escena de aflicción con una vista del calvario piensa en las manos perforadas y el costado sangrante piensa en el sol abrasador y luego en toda la oscuridad recuerda la fiebre abrasadora y la sed espantosa piensa en el grito de la muerte se acabó y de los gemidos que fueron su preludio este es el objeto de la memoria nunca olvidemos a cristo o suplico por amor de jesús que ocupe el lugar principal en vuestros recuerdos no permitas que la perla de gran precio caiga de tu mano descuidada al oscuro océano del olvido sin embargo no puedo dejar de decir una cosa antes de dejar este encabezado y es que hay algunos de ustedes que muy bien pueden llevarse lo que he dicho porque lo han leído muchas veces y lo han oído antes pero todavía no puedes recordar espiritualmente nada acerca de cristo porque nunca te lo manifestaron y lo que nunca hemos conocido no lo podemos recordar gracias a dios no hablo de todos vosotros porque en este lugar hay un buen remanente según la elección de gracia haz ya ellos me vuelvo quizá puede hablarles de algún viejo granero hilera de setos o cabaña o si has vivido en londres en algún desván o en algún callejón o calle oscuro donde conociste a cristo por primera vez o alguna capilla en la que te desviaste y podrías decir gracias a dios puedo recordar el asiento donde él se reunió conmigo por primera vez y habló los susurros de amor a mi alma y me dijo que me había comprado no te preocupes por el lugar la mancha de tierra donde te encontraste con jesús sí y me encantaría construir un templo en el lugar y levantar algún monumento allí donde jehová jesús habló por primera vez a mi alma y se manifestó a mí pero él se te ha revelado más de una vez no es así y pueden recordar montones de lugares donde el señor se les apareció en la antigüedad y les dijo he aquí te he amado con un amor eterno si no pueden todos recordar tales cosas hay algunos de ustedes que pueden y estoy seguro de que me entenderán cuando les diga vengan y hagan esto en memoria de cristo en memoria de todas sus amorosas visitas de sus dulces palabras de cortejo de sus encantadoras sonrisas para ustedes de todo lo que ha dicho y comunicado a ustedes vuestras almas recuerda todas estas cosas esta noche si es posible que la memoria recoja el poderoso agregado de la gracia bendice al señor oh alma mía y no olvides todos sus beneficios y habiendo hablado sobre el bendito objeto de nuestra memoria decimos en segundo lugar un poco sobre los beneficios que se derivaran del amoroso recuerdo de cristo el amor nunca dice cuivono el amor nunca pregunta qué beneficio obtendrá del amor el amor por su propia naturaleza es una cosa desinteresada ama por la criatura que ama y nada más el cristiano no necesita argumentos para que ame a cristo así como una madre no necesita argumentos para hacer que ame a su hijo lo hace porque está en su naturaleza hacerlo la criatura recién nacida debe amar a cristo no puede evitarlo o quien puede resistirse a los incomparables encantos de jesucristo la más bella de diez mil ferias la más hermosa de diez mil amores quien puede negarse a adorar al príncipe de la perfección el espejo de la belleza el majestuoso hijo de dios pero sin embargo nos puede ser útil observar las ventajas de recordar a cristo porque no son pocas ni pequeñas y primero el recuerdo de jesús tenderá a darte esperanza cuando estés bajo la carga de tus pecados note algunos personajes aquí esta noche entra una pobre criatura míralo se ha descuidado este último mes parece como si apenas hubiera comido su pan de cada día que es lo que te pasa o dice él he estado bajo un sentimiento de culpa me he estado lamentando una y otra vez porque temo que nunca seré perdonado una vez pensé que era bueno pero he estado leyendo la biblia y encuentro que mi el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado he tratado de reformarme pero cuanto más lo intento más me hundo en el lodo ciertamente no hay esperanza para mí siento que no merezco misericordia me parece que dios debe destruirme porque ha declarado el alma que pecare esa morirá y morir debo ser condenado debo porque sé que he violado la ley de dios como consolarás a un hombre así que palabras suaves pronunciarás para darle paz se te diré que hay uno que ha hecho por ti una expiación completa si tan solo crees en él estarás a salvo para siempre acuérdate de él pobre criatura moribunda y desesperanzada y se te hará cantar de gozo y alegría mira el hombre cree y en éxtasis exclama o venir todos los que teméis a dios y os diré lo que ha hecho por mi alma dilo a los pecadores dilo estoy estoy fuera del infierno aleluya dios ha borrado mis pecados como una nube espesa ese es un beneficio que se deriva de recordar a cristo nos da esperanza bajo un sentido de pecado y nos dice que todavía hay misericordia ahora debo tener otro personaje y que dice no puedo soportarlo más he sido perseguido y maltratado porque amo a cristo soy objeto de burlas burlas y desprecio trato de soportarlo pero realmente no puedo un hombre será un hombre pisado un gusano y se volverá contra vosotros mi paciencia me falla por completo estoy en una posición tan peculiar que de nada sirve que me aconsejen que tenga paciencia porque paciencia no puedo tener mis enemigos me están calumniando y no sé qué hacer que le diremos a ese pobre hombre como le daremos paciencia que le predicaremos has oído lo que tiene que decir sobre sí mismo como lo consolaremos bajo esta gran prueba si sufriésemos lo mismo que desearíamos que nos dijera algún amigo le diremos que otras personas han soportado tanto él dirá miserables consoladores sois todos vosotros no le diré hermano eres perseguido pero recuerda las palabras de jesucristo como nos habló y dijo alegraos en este día y salta de gozo porque grande es vuestra recompensa en los cielos porque de tal manera persiguieron a los profetas que eran antes de ti hermano mío piensa en él quien cuando murió oró por sus asesinos y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen nada comparado con sus grandes sufrimientos ánimo enfréntalo de nuevo como un hombre nunca digas morir no dejes que tu paciencia se agote toma tu cruz cada día y sigue a cristo deja que él sea tu lema ponlo ante tus ojos y ahora al recibir esto escucha lo que el hombre dirá él te dice de inmediato salve persecución bienvenida la vergüenza la vergüenza para jesús será mi honor y el desprecio será mi mayor gloria ahora por el amor que llevo su nombre cuál fue mi ganancia cuento mi perdida derramo desprecio sobre toda mi vergüenza y clava mi gloria en su cruz ves hay otro efecto en recordar a cristo tiende a darnos paciencia bajo la persecución es un cinto para reforzar los lomos a fin de que nuestra fe perdure hasta el fin queridos amigos ocuparía demasiado su tiempo si entrara en los varios beneficios por lo tanto sólo mencionaré una o dos bendiciones para recibir nos dará fuerza en la tentación creo que hay horas con cada hombre cuando tiene una temporada de terrible tentación nunca hubo un barco que viviera en las grandes profundidades pero a veces tuvo que luchar contra una tormenta ahí está ella la pobre barca mesida arriba y abajo sobre las olas enloquecidas mira como la arrojan de ola en ola y la arrojan a la mitad del cielo los vientos se ríen de ella con desprecio holdo sean toma el barco con sus dedos chorreantes y los sacude de un lado a otro como gritan de miedo los marineros sabes cómo puedes poner aceite sobre las aguas y todo se aquietará si una palabra potente lo hará que venga jesús que el pobre corazón se acuerde de jesús y entonces el barco zar para con firmeza porque cristo tiene el timón los vientos no soplarán más porque cristo les pedirá que cierren sus poderosas bocas y que nunca más molesten a su hijo no hay nada que pueda daros fuerza en la tentación y ayudaros a capear la tormenta como el nombre de jesucristo el hijo de dios encarnado por otra parte cuánto consuelo te dará en un lecho de enfermo el nombre de cristo os ayudará a ser pacientes con los que os esperan ya soportar los sufrimientos que tenéis que soportar si así será con vosotros que tendréis más esperanza en la enfermedad que en la salud y hallaréis una bendita dulzura en la amargura de la hiel en lugar de sentir vinagre en tu boca a través de tu angustia encontrarás miel para dulzura en medio de toda la prueba y angustia que dios pondrá sobre ti porque él da cánticos en la noche pero sólo para cerrar las ventajas de recordar a cristo sabes dónde obtendrás el mayor beneficio conoces el lugar donde principalmente te regocijarás de haber pensado alguna vez en él te llevaré a eso cállate silencio estás subiendo las escaleras hacia una habitación solitaria las cortinas cuelgan alguien está allí llorando los niños están alrededor de la cama y los amigos están allí ves a ese hombre mintiendo ese eres tú mismo míralo sus ojos son tus ojos sus manos son tus manos ese eres tú mismo estarás allí pronto hombre ese eres tú mismo lo ves es una imagen de ti mismo esos son tus ojos que pronto se cerrarán en la muerte tus manos que ya serán rígidas e inmóviles tus labios que estarán secos y resecos entre los cuales pondrán gotas de agua esas son tus palabras que se congelan en el aire y caen tan lentamente de tus labios moribundos me pregunto si serás capaz de recordar a cristo allí si no lo haces te retrataré he aquí a ese hombre derecho en la cama ver sus ojos saliendo de sus órbitas sus amigos están todos alarmados le preguntan que ve reprime la emoción él le dice que no ve nada saben que hay algo ante sus ojos él comienza de nuevo dios bueno que es eso que veo que me parece ver que es hay un suspiro el alma se ha ido el cuerpo está ahí que es lo que vio vio un trono de juicio en llamas vio a dios sobre ella con su cetro vio libros abiertos contempló el trono de dios y vio a un mensajero que blandía una espada en el aire para derribarlo hombre ese eres tú mismo allí estarás pronto esa imagen es tu propio retrato te he fotografiado a la vida míralo ahí es donde estarás dentro de unos años si dentro de unos días pero si puedes recordar a cristo debo decirte lo que harás o sonreirás en medio de los problemas déjame imaginarme a un hombre así pusieron almohadas detrás de él se sienta en la cama toma la mano del amado y dice adiós no llores por mí el dios bondadoso enjugará toda lágrima de todo ojo a los que están alrededor se les dice prepárense para encontrarse con su dios y síganme a la tierra de la bienaventuranza ahora ha puesto su casa en orden todo está hecho míralo como el bueno de jacob apoyado en su bastón a punto de morir mira como le brillan los ojos aplaude se reúnen para escuchar lo que él tiene que decir susurra victoria y reuniendo un poco más de fuerza grita victoria y al fin con su último suspiro victoria por medio de aquel que nos amó y muere este es uno de los grandes beneficios que se derivan de recordar a cristo poder enfrentar la muerte con bendita serenidad tercero ahora llegamos a la tercera parte de nuestra meditación que es una dulce ayuda para la memoria en las escuelas usábamos ciertos libros llamados ayudas a la memoria estoy seguro de que más bien me desconcertaron que me ayudaron su utilidad era equivalente a la de un manojo de varas bajo el brazo de un viajero es cierto que podía usarlas una por una para caminar pero mientras tanto llevaba una multitud de otras que nunca necesitaría pero nuestro salvador fue más sabio que todos nuestros maestros y sus recuerdos son ayudas verdaderas y reales para la memoria sus muestras de amor tienen un lenguaje inconfundible y captan dulcemente nuestra atención he aquí todo el misterio de la sagrada eucaristía es el pan y el vino los que son emblemas vivos del cuerpo y la sangre de jesús el poder de excitar el recuerdo consiste en la apelación así hecha a los sentidos aquí el ojo la mano la boca encuentran trabajo gozoso el pan se gusta y entrando en él obra sobre el sentido del gusto que es uno de los más poderosos se debe el vino el acto es palpable sabemos que estamos bebiendo y así los sentidos que suelen ser estorbos para el alma se convierten en alas para elevar la mente en la contemplación una vez más gran parte de la influencia de esta ordenanza se encuentra en su sencillez que hermosamente simple es la ceremonia se parte el pan y se sirve el vino no se puede llamar cáliz a eso patena eso hostia eso aquí no hay nada que agobie la memoria aquí está el pan y el vino sencillos no debe tener memoria en absoluto quien no puede recordar que ha comido pan y que ha estado bebiendo vino nótese de nuevo el poderoso embarazo de estos signos cuán llenos están de significado pan partido así fue partido tu salvador pan para ser comido por lo que su carne es verdaderamente carne vino derramado el jugo prensado de la uva así fue aplastado tu salvador bajo el pie de la justicia divina su sangre es tu vino más dulce vino para alegrar tu corazón también lo hace la sangre de jesús vino para fortalecerte y vigorizarte así lo hace la sangre del gran sacrificio o hagan de ese pan y vino para sus almas esta noche una dulce y bendita ayuda de recuerdo de aquel amado hombre que una vez murió en el calvario como la corderita ahora debes comer el pan de tu maestro y beber de su copa recuerda la mano que te da de comer pero antes de que puedas recordar bien a cristo aquí debes pedir la asistencia del espíritu santo creo que debe haber una preparación antes de la cena del señor no creo en la preparación de la señora togod quien pasó una semana preparándose y luego al descubrir que no era el domingo de la ordenanza dijo que había perdido toda la semana yo no creo en ese tipo de preparación pero si creo en una santa preparación para la cena del señor cuando podamos un sábado si es posible pasar una hora en meditación tranquila sobre cristo y la pasión de jesús cuando especialmente en la tarde del sábado podemos sentarnos con devoción y contemplarlo entonces estas escenas se convierten en realidades y no en burlas como lo son para algunos mucho me temo que algunos de vosotros beberéis del vino y no pensaréis en su sangre y vilis hipócritas seréis mientras lo hacéis mirad por vosotros mismos el que come y bebe indignamente come y bebe que su propia condenación esta es una palabra sencilla en inglés cuidado con lo que estás haciendo no lo hagas descuidadamente porque de todas las cosas sagradas en la tierra es la más solemne hemos oído hablar de algunos hombres que se unieron sacándose sangre de los brazos y bebiéndola por todos lados eso fue lo más horrible pero al mismo tiempo lo más solemne aquí debes beber la sangre de las venas de cristo y sorber la corriente que brota de su propio corazón amoroso no es eso algo solemne alguien debería jugar con eso ir a la iglesia y aceptarlo por seis peniques para venir y unirse a nosotros por el bien de conseguir obras de caridad fuera es una terrible blasfemia contra el dios todopoderoso y entre los condenados en el infierno aquellos estarán entre los más malditos que se atrevieron a burlarse así de la santa ordenanza de dios este es el recuerdo de cristo haced esto en memoria mía si no pueden hacerlo en memoria de cristo les ruego que como aman sus almas no lo hagan en absoluto o regenerar hombre o mujer no entrar en el atrio de los sacerdotes para que el dios de israel no se ofenda por la intrusión y ahora a cerrar he aquí un dulce mandato haced esto en memoria mía a quien se aplica este mandamiento esto lo haces es importante responder a esta pregunta esto hacéis vosotros a quienes estáis destinados vosotros que pusisteis vuestra confianza en mí haced esto en memoria de mí bueno ahora usted debe suponer que cristo le habla a usted esta noche y dice haced esto en memoria de mí cristo te mira en la puerta r algunos de ustedes van a casa y cristo dice creía haber dicho haced esto en memoria mía algunos de ustedes mantienen sus asientos como espectadores cristo se sienta contigo y dice creía haber dicho haced esto en memoria de mí señor sé que lo hiciste me amas entonces si te amo te amo señor tú sabes que te amo pero yo digo baja allí come ese pan bebe ese vino no me gusta señor tendría que bautizarme si me uniera a esa iglesia y tengo miedo de resfriarme o de que me dicen tengo miedo de ir ante la iglesia porque creo que me preguntarán algunas preguntas que no pude responder que dice cristo es esto todo lo que me amas es esto todo tu cariño a tu señor o que frío conmigo tu salvador si no te hubiera amado más que esto estarías en el infierno dos puntos y esa fuera toda la extensión de mi afecto no debería haber muerto por ti un gran amor llevó grandes agonías y es está toda tu gratitud hacia mí no se avergüenzan alguno de ustedes después de esto no decís en vuestros corazones realmente está mal cristo dice haced esto en memoria de mí y no os da vergüenza no hacerlo doy una invitación gratuita a todos los amantes de jesús para que vengan a esta mesa o suplico que no os privéis del privilegio de negaros a uniros a la iglesia si todavía vive en negligencia pecaminosa de esta ordenanza permítame recordarle que cristo ha dicho cualquiera que se avergonzare de mí en esta generación yo me avergonzare de él cuando venga en la gloria de mi padre o soldado de la cruz no hagas el papel de cobarde y para no inducirlos a cometer errores sólo debo agregar una cosa y luego lo he hecho cuando les hablo de tomar la ordenanza de la cena del señor no se imaginen que deseo que supongan por un momento que hay algo de salvación en ello algunos dicen que la ordenanza del bautismo no es esencial al igual que la ordenanza de la cena del señor no es esencial si la miramos a la luz de la salvación sálvate comiendo un trozo de pan tonterías malditas tonterías sálvate bebiendo una gota de vino vaya es demasiado absurdo para que el sentido común admita cualquier discusión sabéis que es la sangre de jesucristo es el mérito de sus agonías es la compra de sus sufrimientos es lo que hizo lo único que puede salvarnos aventúrate en él aventúrate por completo y entonces serás salvo hoy es pobre pecador convencido el camino de la salvación si alguna vez te encuentro en el otro mundo tal vez podrías decirme pasé una noche señor escuchándote y nunca me dijiste el camino al cielo bueno lo escucharás cree en el señor jesucristo confía en su justicia y serás salvo más allá de la venganza de la ley o del poder del infierno pero confía en tus propias obras y estarás perdido tan seguro como que estás vivo ahora o siempre glorioso hijo de dios nos acercamos a tu mesa para deleitarnos con las viandas de la gracia permítenos a cada uno de nosotros confiando en tu espíritu exclamar en las palabras de uno de tus propios poetas acuérdate de ti y de todos tus dolores y todo tu amor por mí si mientras quede un pulso o una respiración te recordaré y cuando estos labios que fallan se vuelven mudos y el pensamiento y la memoria huyen cuando vengas en tu reino jesús acuérdate de mí